Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará Y me escapé contigo mal adentro, sin escuchar la voz en el viento Como una ola se fue tu amor Como una ola Como una ola Como una ola A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta que de amor me muera Que no mirase tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche Como una ola Como una ola Como una ola Y hasta que de amor me muera Y hasta que de amor me muera Y hasta que de amor me muera